Ando con todo mi flayte, llego y me hostiga la puta Ando y me busca la fama, ya aquí llevo y por la ruta Ando con todo mi flayte, llego y me hostiga la puta Ando y me busca la fama, ya aquí llevo y por la ruta Ando con todo mi flayte, llego y me hostiga la puta Ando y me busca la fama, ya aquí llevo y por la ruta Tira un call que voy por la carretera, y famo jolo pa' España pa' fuera Te gustan las carteras, pide las que tú quieras Canta fiera, yo nunca atraco, verá, verá Si tú quieres te lo meto, la conmigo shivero en los pies una red rock Todo me lo llevo de secuestro, no se cuenten mucho porque el maleteo es nuestro Yo soy tu taita, yo soy tu encestro Dios me está en mi cuello, estoy a rasca Se lo meto a tu puta, me grita basta, con mi compa estoy fumando más que un rasta Vente pa' acá que la plata quince que estás inatao, de yenda de robrao Tengo esas perras pa' tomándome helao, estoy planchao, puras pegas millonarias caminao A mi lao, puros de mentes culiao, nos atrapan sin la sacarte de gato tiroteao Ando con todo mi flayte, llego y me hostiga la puta Algo y me busca la fama, Sanquille hoy por la ruta Ando con todo mi flayte, llego y me hostiga la puta Algo y me busca la fama, Sanquille hoy por la ruta Hagate a chica mala, tráete una bala Y ando con los míos, los peores ya no valen Cuando te miren feo, miren como salas No los hombres pistolas y el gatillo no los jales Hagate a chica mala, tráete una bala Y ando con los míos, los peores ya no valen Cuando te miren feo, miren como salas No los hombres pistolas y el gatillo no los jales No aguanta hasta las dos Hola, me gusta esa nena porque es Pikachu Hola, esa gata menando ese pego todo Hola, parece que le gustaron las pistolas Hola, ay, le gusta mi fraganti, paga como anti No le como lloro, tu gata se quito el panty Le gusta mi corte y la fiesta punky En la nave escuchando unos temas de lanky Y tomando G2P pa' la G, en los party mis tales Más de diez putas tengo perrando en la pared Me chanté con las tres maritud y percocé Nena, que tú quieres que dos jarras te lo choqué Tocones hatas no escuchando cabanas tirando pelas Y las pelas me resbalan, no andamos de panas Tocones hatas no escuchando cabanas, no andamos de panas Y las pelas me resbalan, no andamos de panas Y las pelas me resbalan, no andamos de panas Y las pelas me resbalan, no andamos de panas Y las pelas me resbalan, no andamos de panas Tocones hatas no escuchando cabanas de caso, pa' los guiles palajo, pa' la perra tengo que trazo, me vení, quieren abrajo, cual que igual les tiren la hoja. Hijo mío, sigan mis pasos, aquí andamos una tina, y ustedes se pillan un flotazo. Antirrana, generando lana, esa perra llama cuando tiene ganas. Con la mañana, la prendo en llamas, activo mi pana, oro la cubana. Y la boca le gerré, cuando la nave bajé, quise melón en la cara, le frené, ya no tomamos trené, ahora está todo bien. En breve me ven flotando en una cayenne, fumándome un bagu, contando y hasta to' gu, perra de distinto luz, uh, dime quién eres tú. Tengo cuello cutiglú, en el pista bizcayú, bate feo, giliglu. Ahora estamos en el boom, ni la perra en su salsa. En mi gente se va a montar, sé que se mojó conmigo en la balsa. Ahora, gracias a Dios, para esto no alcanza. Cual que guaji quieren enraerse, le doy cancha. A las putas las pescamos a cacha, y todas las intendencias, puro palo, vamos de racha. Cuando la baby se emborracha, se pone coqueta, quiere que le metas dentro de la discoteca. Pa la nota, tengo el dog en la receta, ya no hay billete que a la caleta le quepa. Quemando una seta, tiene cuerpos de muñeca. Y caremos de los paneles, yo ponerte los amores, no quiero temor. Le corté, piolero y me lo saca, dale flaca, mueve el bote a caca. Mientras ataca, estaca, gelo, meto en una meca. Bajando una par de estacas, pa' gastarte, ni más plata, culiando, no estás a falta. Ustedes saben quién yo soy. Antirrana, generando lana. Esa perra llamada cuando tiene ganas. Con la mañana la prendo en llamas. Activo mi pana, oro la cubana. Y la hoja le gerré cuando la nave baje. Quise verlo en la cara le frené. Ya no tomamos trenes, ahora está todo bien. En breve me ven flotando en una caillen. Cuando chaco querota la mira pa' suelo, la mira pa' suelo, la mira pa' suelo. Chaco querota la mira pa' suelo, la mira pa' suelo, suelo, suelo. Uchi y Dolce Caban en un botón, pistola en engancho, ready para el problemón. Con la mobila tengo enojo, ando en motos de menor, dandole el mejor pejo de color. Y ando con una cuarentona, dando un volteo por la zona. Los giles están bajabeando. Ustedes saben quién controla. Jornando en la puta calle y payola. Y es que ando con una cuarentona, dando un volteo por la zona. Los giles están bajabeando. Ustedes saben quién controla. Jornando en la puta calle y payola. Ando con una cuarentona en Caleta. Me gustan las costas, pero prefiero las metras. Ahora todas las baby quieren que ellos se lo metan. Con el people los controles y milen a la receta. Meta, perreo, tengo a todas las machugas. Me adueño el maleteo pa' que no valen a ha. Ahora que estoy pegado, no gesto la shiveria. Y pa' que quiera problemas ratatatata. Te explotó el toto moteles. Yo, 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 yo hoy flight day y les duele. Que, que, que me voy a germen mi yo en breve. El corte que le doy no es na' pa' la tepe. Yo lo que canto es baje. Con los giles malagraje. De, de, de que tajo me dio un paje. Flight day famojo y seguimos en el café. Yo, yo, yo lo puja como el rancho. Le, le, le puja el poncho y le quedo ancho. Y quieren inyectar neuronas. Le llego a la caja y le prendo el cacho. Te chivo, en la calle ando activo. Todo lo que escribo, lo vivo. Si soy matricular, lo dejo tomando. Juego en la auto y el cuidado intensivo. Ya que ando con una cuarentona. Dando un volteo por la zona. Los giles están bajabeando. Ustedes saben que controla. Jornando en la puta calle y en payola. Ya que ando con una cuarentona. Dando un volteo por la zona. Los giles están bajabeando. Ustedes saben que controla. Jornando en la puta calle y en payola. Ahora más, dale tu shazer. Muévete mientras juego con la pistola, con laser. Sácate los vick y yo me saco los geyser. Si viene la poli nos tiramos la perce. Cuando te perreo quiero que tú me converses. Nosotros somos el corte, nadie puede parecer. Se anda con la panada de pollo. Tiene que puro dejen por verse. Pero igual los ranchos van a comerse. Por ancho dejamos con verse. Me gusta como te derrite. Haciendo perreo porque de la calle me quites. Te rapeo y hago que te existes. Pa' darte la pera. Es imposible que a mí me tiriste. No puede hacerlo. Se repite mientras roto. Como en los videos de los enemigos. Te voy a dejar el poto roto. Cuando te lo choco estamos poco. Pero loco, oscuro, correcto, no me equivoco. Yo les traje un perreo galástico. Más chanegas a los fletes mágicos. No les descortes que son los más cuánticos. Y no al tiro aquí te dejamos trágico. Yo les traje un perreo galástico. Todos los puris que me como honda plástico. En la calienta lo te aviste con el ático. En la torre esta moto frío con telántico. Ella quiere la Cheroke. Ella quiere que la azote. Ella quiere que la azote. Ella quiere la Cheroke al toque. Pone de capota y esa nalga se le pelude. Ella quiere la Cheroke. Ella quiere que la azote. Ella quiere la Cheroke al toque. Lo hace en tu cuero y esa nalga se le pelude. Y se lo puse la Cheroke. Yes, toto le rente. El combo no paja na' porque soy un shoroke. Desde tanto meterle manito ya me cansé. En España renta una perra que me habla por acá. Te doy la papa. Toma tu si gasta la plata. La Ranchero te lo meto. Ven por tu sesión cardiaca. No, no te hagas la santa. Vemos que eres bellaca. Vino con puro gante, puro corte. Frank Sinatra. Cheroke con el meoki. Te partí, te metí. Dile a tu pueblo lo que no me hable así. Que no le vamos a comprar a Heloki, wannabe. Ahora tú andas con el duro, mami. Váyase de ahí. Y ella quiere la Cheroke. Es la Cheroke. Yo se lo hago triple X. Voy Cheroke. Ella quiere la Cheroke al toque. Adiós te cuero, gaste yo igual lo fuck. Ella quiere la Cheroke. Ella quiere que la azote. Ella quiere la Cheroke al toque. Pone de capota y esa nalga se le pelude. No me voy a la disco, yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la vi y somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas. Que te va a gustar después de que lo introduzcas. Pepe, rea, ponche tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, ponche tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Sácala a bailar, no sea lógico y no sea tímido. Ya anda muy bacano con la vaca, anda muy bonitido. Que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Quiero verte en cuatro pa' sacarte todo el líquido. Quítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. No sabes la que sabe tu boca, así que mami tranquila. Tienes tu pagado, tú vacila. Andamos y aquí no hacemos fila. Tengo un bellaqueo, le bajamos el llevar que no mire feo. Tú eres mi gatita, yo tu gatito y me reo. Soy el patrón del perreo, pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Pepe rea, conche tu mare. Para bailar, dile al DJ que no pare. Pepe rea, conche tu mare. Ya llegué a la disco Q70 normales. Yo mi pequeñita miré, rápido me la tiré. Despacito me retiré, me dieron ganas y viré. Como media la viré, un par de Philly enrolé. Le dicen diabla, pero es un hombre de pila. Y a mi leyes que la toque. A sentir la fuerza yo que mejor muéveme ese culo pa' que no me desempoque. Mejor que provoque porque ella es la sensación del bloque. Que se moja, se moja, pute en el bote. Mami, yo sé ya tú sabes la que hay. Me ves tú estás bien dura, dale gracias a tu magia. Vamos a hospedarnos en un hotel allá en Dubai. Cazuleando en el Mercedes, haciendo un pico bien rural. Pepe rea, conche tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe rea, conche tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe rea, conche tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe rea, suche tu mare. Moje los cachetes hasta que el bicho jo me pade. Aquí sobran los metales, mojando todos los colales. Las perras están verdes porque un chipetado más no le instale. Le trae, tengo golpales, pa' que no se embaren. Andamos con fierro ilegales. Y todos mis compañeros que tiran de huelo, si tienen problemas. Bocando con puros navales. Pepe rea, conche tu mare. Pepe rea, conche tu mare. Pepe rea, conche tu mare. Mi rinvito un pa' guiseo. Porte pato, pato feo. El pollo lo tuyo es puro hueón. En caleta yo tengo el maquinón. Bájale, ploplo. Con mis tupas en la aguja, explotándole el ciclo. Trage money, bici, mueva, meto todo. Que si en la bola me meto, me le meto pancho con to' iglo. Blo. Brrr. Pepe rea, conche tu mare. Sacala a bailar, dile a DJ y que no pare. Pepe rea, sushi tu mare. Mueve los cachetes hasta que mis ojos me pate. Con el marciano le andamos a fuego jode. El problema y la gata nos llaman. Pa' que el prote de percoja traje un pote. Tenemos pistola, mujeres y fama. De copa de prote me lo soque. Te gustan los finos pero igual a traje bloque. Te gustan los que traje en el pote. Tranquila que hay globes pa' que quieras pagar prote. Brrr. Vamos a ser proyecto X, después triple X. Vete para que bebe y tu amiga también le metis. Aquí puro original es la de tu cacho. Penes son resplancos, bris. Cuchisinos de Yusepi. Ando con el jere. Dime que tú quieres. Tenemos papas, dinero, pistolas y también mujeres. Que a ti viola que nadie se despre. Que estamos estalados porque puro que perseveres. Brrr. Dale, mueve el booty. Me gusta cuando te pones pussy. Tú pretendiste Sony no tiene una groupie. Gata con su rupito de amigas. Esperando que la deje estrada pa' peluquis. Y cuando le llegamos a los paris con los malditos de Europa. Nunca contamos todos lo que gastamos. Y sé que eso a ti te vuelve loca. Loca. Pueblos, licking de mi lapeta. Hey, muñeca. Te lindad tu teta. Te aparecen la de mi lapeta. Y lo te echas al culo de mi camioneta. Hey, muñeca. Te lindad tu teta. Te aparecen la de mi lapeta. Y lo te echas al culo de mi camioneta. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques las nays. Dale ponte exótica puti pa' que te grave. Tu me tienes grave, adicto como este jarabe. Yo se que eres ni womanar, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques las nays. Dale ponte exótica puti pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacos, chíname dos mil carrajes Pa' ti yo te traje una pila, te mira los ojos como sepan de tu pupila Voy a meterte el caje pa' matar a despertar la persona Traje el spray con el deuco y la puelco Pa' meterte duro y violento, tu culo se me pega al nepe como velcro Y si salta reclamante, chipetajo, pa' se vuelco Voy a chingarte, chulita, hazlo, matón Y a tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivión No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo le pegué contra la pared A su novio lo vire, no le tapas como Fiesta pa' aquí, te vete, te gusta lo que tú Dime mami que es lo que es, tengo penes dol pa' tu estrés Vamos a hacer par de guacos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Se muerde la boca, yo la vuelvo loca Me gustaron, mami, tú te tostas Escuchan, mami, tú te tostas Prende un blunt en el maquinón Si te portais bien, yo te echo un culión Mami, te gustas, taco ambidior Dale tu corte, no le di color Prende un blunt en el maquinón Si te portais bien, yo te echo un culión Mami, te gustas, taco ambidior Dale tu corte, no le di color Prendete, suéltate, tócate, lúcete, atrévete y activate Que te quiero puro darte En la pata shot del carro Si me pongo, para tú, 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 los perros Los que le me tiran, pero no hay mano Yo nunca le paro, jonamos los carros, jonamos en el tarro La baby no paro, le gusta lo caro, yo no me marcaro Dino un pasaje, en dos palos, era dao, tamo al lado, en los prao Y te pones el humo, y tú querés arriba De la diuca de su voz, y te tiro billeta en el tubo Es lo que hablo de pistola, que nunca que la estuvo La tengo bajando nubos, oyendo el culo en lo oscuro Bellaquita, no jequita, por perreo, ella es una maldita Para la disco, desde chamaquita, es el corte culiao Y me cita, a la bellaquita, no jequita, por perreo, ella es una maldita Para la disco, desde chamaquita, es el corte culiao Y me cita, brrrr, prendo un blon en el maquinón Si te portais bien, yo te echo un culiao Mami, te gusta, está con vidior Dale tu corte, no le di color Prendo un blon en el maquinón Si te portais bien, yo te echo un culiao Mami, te gusta, está con vidior Dale tu corte, no le di color Tomo todo positivo Ya es que tú querés que te toque flaca grabando un en vivo Menta tu pollo, lo cantando mis temas del pavo con chino Si no le hago un viejo, estamos chinos Somos todos positivos Ya es que tú querés que te toque flaca grabando un en vivo Menta tu pollo, lo cantando mis temas del pavo con chino Si no le hago un viejo, estamos No siempre pa' luro, opa, yo sé que ya quiere se quita la ropita No pro de gente que se van a patar Pelá, todos los míos andan con la pista en la caja De tatato así, petea, suiza Papo, nena, vente pa' que quítate los ta' Paco, dile a tu gato que mejor se evite Paco, si no quiere que la que me importa o na' A hoy le quité el molagro Vamos los raps de discoteca Me quedan mirando esa gata y se me pone coqueta Tu gato es feca, feca El gelo y una maleta en caleta hasta en la pereta Si peteado, loco, dron Embre de juventud, nunca Julián Con tu perra lo matón Estamos quemando en un blog No me hablen a jajibo, hoy hueón Somos todos positivos Ya es que tú querés que te toque flaca grabando un en vivo Menta tu pollo, lo cantando mis temas del pavo con chino Si no le hago un viejo, estamos chino Somos todos positivos Ya es que tú querés que te toque flaca grabando un en vivo Menta tu pollo, lo cantando mis temas del pavo con chino Si no le hago un poco con chino Paso al New York, ayy Pa' la baby, pa' la calle Mami, soy tu Diablo Tu nene, malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo la red y subo un palo Pa' ver si responde, te llamo y no dice Halo, tu Diablo Tu nene, malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo la red y subo un palo Pa' ver si responde, te llamo y no dice Halo, from New York, ayy Dale, muévete Que tiene el culo como una Reyn Robert Te regalo un perfume Versace que yo me robé Entro al bar y no hay nadie que se retober Te meto el chino de tuerto que por un solo joder Blaquita, ma y mamacita Le hacen dos cortes, baila solita No hay día que ya la combi repita Y le dice que no es todo el que la invita a culiar Pero a mí me dice que sí pa' tomar Quiere whisky o un martinita Una amiga pa' el tune que tú eres pa' mí Es aquí la que no hablo y qué hora porque yo no le di Man, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Mami, soy tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes, subo un palo Pa' ver si me responde, te llamo y no dice halo Tu diablo, tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes, mami, yo subo un palo Pa' ver si me responde, te llamo y no dice halo Mira, hasta andamos full, pioli, pioli Por si la poli, poli Pa' que tu novio nos entere sin histori, histori Ella es mi chori, chori La parto en fori, fori Está mucho amarga la partida chupa loli, loli Full, pioli, pioli Por si la poli, poli Pa' que tu novio nos entere sin histori, histori Ella es mi chori, chori La parto en fori, fori ¡Está mucho pargana, tío, pargana! Por violi, chupan loli, pero mamá lo bacano en el pantano Con mis compas caminamos pianos pianos Algunos se matriculan, la cara se la estampamos Fripa a todos los bandidos en el tarro, corte espartano Estos gusanos se creen vivo y nunca se han metido Manos shippetados y por los anos, las hegas se las matamos Con Warren Hill en la calle, nosotros nos caminamos Orongamos, parejemos cucúanos a la puta Después nos la llamamos, guas que guas lo mascaramos Ya todos saben, sendo corte que se les damos Con la music generamos por el joya, nos robamos Puro corte, siciliano, gato negro, telota A un dos, con Antonio chantando bandera No me arrojen de maldito si en el pantano no suena La clopeta, peina 60 M, jale la bolera Con el Vika nos robamos la película estera Tu perra quiere que le meta, le meto, pero con condón Palabra, chidero directo de la población En los clavos de la nave, sendo, pistolón con botón Por si quieren formar el problemón Mi gata estamos full, fioli, fioli, dándole coli, coli Pa' que tú no, yo no entere, mami, gini, tori Ella es mi shorty, shorty, la parto en 40, 40 Está muy amarga la hopi, mejor chupo al loli Full, fioli, fioli, por si la poli, poli Pa' que tu novio no se espere sin mi tori, tori Ella es mi shorty, shorty, la parto en 40, 40 Está muy amarga la pastilla, mami, loli, loli Como un discreto, que es que es secreto Que nadie sepa que yo te lo meto Full, fiola, no me comprometo Cuando te lo hagas, no te quede en la red Como full, fiola, eh, pégate sola Le gusta que la huella, pero yo no se enamora Se viste de negro, como mi pistola Le puse el cargador cuando ella me meñó la cola Los Paseidón, gastando plata Ricky Ricón Llenos de oro como un faraón Se vino conmigo, pero con precaución Con precaución, jaja Full, fioli, bajo perfil, full, lowkey Ese culo es galleto, si delicioso es cookie Le gustan bandidos y ella sabe que soy chucky El dueño, el movimiento va botado como el rookie Baje con un flow demasiado, dale pa'o El que manda un pato que te deja, no ca'o Me preguntan, sepa cuánto tú has faturao Wey, demasiado Mira, llegué a la combi Un chiche que te gusta el dinero Prefiero un peligroso y que vengas del guero Que partí la unfora y sabe que soy el primero Por el hielo que traigo ahora soy sub cero Dele, el carteral, tu si hermano Me dicen cuantos de mis dosis le damos pa' fumar Los 100 gramos y las balas de oro Por italiano, vamos, ah Que le entraste al tu si hermano Me dicen cuantos de mis dosis le damos pa' fumar Los 100 gramos y las balas de oro Por italiano, vamos, ah Pa' la discoteca con la que está seca Con la fori por si quieres matar seca La mami rebota te checa Conmigo peca y no tuve que hablarles de la yeca Nosotros somos el corte stick que respeta Si nos sacamos la glopeta Meneando mientras suena la tropeta Con el perro raja o flota o la jeepeta Vestimos caro Con mi hermano que le gustan los disparos Para lo que mira raro yo no me comparo Le meto y no paro ¿Dónde está el tu si? Pregúntale a Harold Que le echaste al tu si hermano Me dicen cuantos de mis dosis le damos pa' fumar Los 100 gramos y las balas de oro italiano, vamos, ah Que le echaste al tu si hermano Me dicen cuantos de mis dosis le damos pa' fumar Los 100 gramos y las balas de oro italiano, vamos, ah Ella tiene claro que me deja loco Cree que no pero sabe que yo la conoco Deja parte de hombres malos del foco Esa nena está buscando otra que le de papá Yo ando suelto en la calle estamos ratatá Ella no está pa' la tele, ella no dice na' Nosotros hacemos tetos y se queda calla Esa nena está buscando otra, ella quiere papá Yo ando suelto en la calle estamos ratatá No está pa' la tele, nunca dice na' Todo lo que hacemos se queda calla Baby si es por ti me he vuelto bonito sin que me lo pida Ey, ese culote me da vida Yo sé que tú quieres aunque tú no me lo digas En ese culito y la calle yo me quedo de por vida Si cocina como chinga me caso Si mamá fuera un acte tú fueras Picasso Yo por ti me busco a tú un caso, baby Yo por ti a cualquiera le meto dos pasos y dices Me tiene loquito ese cote si yo me pongo pa' ti Se muere todo el que te toque y es que no Ella no quiere ningún monigote y está todo Ella está tú y na' más quiere con el bichote y está buscando Tra que le de papá Yo ando suelto en la calle estamos ratatá Ella no está pa' la tele, ella no dice na' Nosotros hacemos tetos y se queda calla' No, 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 easy Es una bebecita que le gustan los canter Ya el ritmo del negro fue un Black Panther Abrimos la discoteca, vamos a hacer descante Que baje con Oriol pa' que los giles rescate Se hizo el culo y también se hizo la bubi Llega hasta el parrilla o bienvenita al club de Tobi El pasto te hace 12 mamita y no hay COVID Baje pa' el caserío pero vive en Providencia No dejamo' evidencia Ese culo fue crejato por la ciencia Quiero grabarte y subirlo pa' y no tendencia Va a meterte en la cabeza y no en la que piensa Esa nena está buscando otra que le de papá Yo ando suelto en la calle estamos ratatá Ella no está pa' la tele, ella no dice na' Nosotros hacemos tetos y se queda calla' Esa nena está buscando otra ya que le de papá Yo ando suelto en la calle estamos ratatá No está pa' la tele, nunca dice na' Todo lo que hacemos se queda calla' Es que ella es muy linda, ella me fascina Mami, sendo corte cuando te veo por la esquina Es que ella es muy linda, ella me fascina Mami, sendo corte cuando te veo por la esquina Ah, está toda rica vecina No, tú te imaginas Tú y yo los dos haciendo el amor Tengo reserva por el cheratón Tú y yo solo y mi pistolón Modelame el baby, yo lo imaginan Tú y yo los dos haciendo el amor Tengo reserva por el cheratón Tú y yo solo y mi pistolón Modelame el ruto Te noté mirándome, ah, mintándome Quieres que te metas, miento estoy drogándome No está, vámona, pero ahora estoy pagueándome Si ahora hasta los saludos están cobrándome Así que, quiero una alta Dama, aquí está Ahora compramos ya, dejamos la quita Tengo una pila de piquidad Toma la mitad Te voy a dar hasta dejarte la grita, ah Ando con unos que se retoman Unos trafican, otros roban Deja un móvil, party de woman, ah, ah Después de darte te llevo pa'l que mola Me voy a flotar y grabar Voces donde ayudan Él me lleva con una mami pa'l party No manejo, pero te rescatamos un bugari Tengo droga pa' que te trabí Te doy, pero no te quites la trabí Él me lleva con una mami pa'l party No manejo, pero te rescatamos un bugari Tengo droga pa' que te trabí Te doy, pero no te quites la trabí Así suena chipia 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 Llamando una elli bajando pa'l pantano El cordón que tengo pesa 80 gramos Tengo hermano traficando y metiendo mano Vivo plancho en la música Por eso cantamos Llamando una elli bajando pa'l pantano El cordón que tengo pesa 80 gramos Tengo hermano traficando y metiendo mano Vivo plancho en la música Así suena chipia 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 Andamo' en la nave sota se nota que querer Pa' que con la glope y los poderes La que je vacía, la que mata y muere Vamos en ruta pa' que lo esperen Cerro navi a la colo, la jara, la cuna, la mosca Y ando en la nai, perro, toman tu baralla Cada perra que se lo meto en la isla de hora Ando con la gay, ya tu sabes Con la jordan cuarro me pidió que me la clave Y ando en la nai, tomando baralla Cada perra que se lo meto en la isla de hora Ando con la gay, ya tu sabes Con la jordan cuarro me pidió que me la clave Enrólalo, mami, lo prendo Ando con el hendo, pedazo estendo Como puro maldi, mami, yo ni vendo Y lo pillo en el party, te lo reviento Voy a hablarte como en un natico Esa perrita que es la tigra Pule semi-automático Pa' darle castigo, pa' darle platico Ma' repate, pélate, montate Ma' préndete, fúmbate, fúmate Mami, si tu quieres chingándote, grábate Un video porno y frisamos la rey Ando, mami, estoy juegando en Orlando Ando corterina y tu hueón está mirando Tengo los tambores pa' dejarlo saltando Le puse los selectores pa' dejarlo brincando Y ando en la night, perra, tomando baralla Cada perra que se lo meto a esa isla de hora Ando con la gay, ya tu sabes Con la jordan cuarro me pidió que me la clave Y ando en la night, tomando baralla Cada perra que se lo meto a esa isla de hora Ando con la gay, ya tu sabes Con la jordan cuarro me pidió que me la clave Baby, yo quiero robarte Esta noche en la nave del año Vaya parrilla, yo te voy a rescatarte Te voy a mostrarte Eh, eh Joder El único que me bomba las tallas Si necesito mal Yo quiero robarte Esta noche en la nave del año Vaya parrilla, yo te voy a rescatarte Te voy a mostrarte Te voy a mostrarte Y después de eso Mami, 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 mami Ponte Zutra, no me discuta, tú sabes quién es el que te ejecuta, meterte el simple lucha, si sabes no se me hagan, es que tú eres puta, puta, estamos dando candela y yo no soy el sol, estamos fiestas pa' aquí y todos saben su rol, se va a ver sus vicios, ella trajo su color, quiere escuchar y quiere tú si me tienes como handball, brotao y una perra a mi lado, le gusta un bandido y en la calle andamos involucrao, en la cama me hace pebre y me deja derrotao, se va a gustar tu show, explotao, wow, 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 y me sé que quería que te ajote un freite, en la ná de choria yo pa' juzgarte, es que no me digas que voy a cularte, te alojante, ah, Giza, dale fuerte, suerte, te voy a arreglar, te guarda pelusas, sabes más, tomate un me gusta, al menos más freite, brújate, no se discuta, que no se discuta, que no dime, dice que usa su presa de jean, que no hay de usar, me tiro una percepción, una puta, la he visto ya, he mojado cuando le hablo al oído ya, sabes que hoy es menos quien le da en la cama, las pecas o las sueltas le agarro el pelo, Le doy la cama en la mesa, le suelo y la pongo a usar el menor más flighty. Dale tu corte, ponte el sutra, pa' que hagamos el camasutra. Dale tu corte, ponte el sutra, pa' que hagamos el camasutra. Dale tu corte, ponte el sutra, pa' que hagamos el camasutra. Dale tu corte, ponte el sutra, pa' que hagamos el camasutra. Baby, ponete en cuatro que esto es amazing. Mueve ese culo que el lobo tenia el trening Desde afuera te dan sexto como Tracy Wow, Lazy, down Yo te voy a guayar ese toto Vente conmigo que soy un loco En la discoteca yo lo exploto Que yo lo desparto con la globo Voy a empatarlo con la globo Con la becilla arriba la moto Yo te peste por una chupa de toto Na, 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 na En mi gol Ando con la Herigop Una loco y por si una mata pago La Ford y el menor Ready por si hay una trago La toda la guardo mientras le saco los tacos Pero na, 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 na Vos ahí, oh, mordelón Con la lupeta en la cintura Otra en caleta en la motora Se lo come como te pura Esto pa' la peloli se pica llora Voy a espantarlo con la loco Con la becilla arriba de la moto Ram, verde por una chupa de voto Na, 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 na Iván Voy a espantarlo con la loco Ram, con la becilla arriba de la moto Ram, verde por una chupa de voto Na, 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 na Luke y Luciano, Soprano, Al Capón, Espinina Ustedes no son grandes, no, no son de nananina Pusiniga, puro negro con vagina Y el que más habla de calle es el que menos la camina Este es el remix, chuche tu mare Ustedes no son grandes, na, na, na Se le pide la plata a su mamá Que dispara las pistolas Na, 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 na Si la hay corda sola, venga pa' acá Ustedes no son grandes, na, na, na Se le pide la plata a su mamá Que dispara las pistolas Na, na, na Si la hay corda sola, venga pa' acá Ustedes no son grandes Ni un sentimiento es vivo Aquí somos contentes, pero somos todos perdidos No somos los dientes, ahora tengo el poder Y sin meter la caja al water como todos los voy a dejar perdidos Hoy el único velocho global a los 22 tiene caja en el cajerío En el planta no estamos calientes, pero el cuello tengo frío Tengo ganando plata a todos los hermanos míos Contando dinero, voy a milloneta, pero primero Tuve que tener la cuenta en cero Yo la gracia a Dios me compro lo que quiero Y el vico pone la pita y ni me mero Yo no a chofer, me bajo en los primeros Bandolero, directo del guero Ya los giles que me tienen más remelo Bajo por la punta del mazo Vaya yo el choco de fruto del cajo Lo pongo en los cajos Si no vamos, pilles tienen que hacer caso Lo corto en los cajos La papi se tiran en el brazo Y lo que cuesta Tu caja me vale el brajo Los chiles no estamos controlando Si, 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 tu madre Na, na, na Se le pide la costilla a su mamá No me vale nada y mucho menos O le pongo en la boca a la Siberia Ustedes no son gantes Na, na, na Se le pide la plata a su mamá Que te dispara las pistolas Na, na, na Si la hay congazo La venga pa'ca Y dicen que son gantes Pero no llegan a mi sistema No han comprado una pa'l refri No han llenado la cena Puro que comen comida Desayuno, almuerzo y cena Tiene la casa pa'l pico Pero así una caena De oro Pero ustedes no son choros Si llegan a mis manos Lo fumo como malboro No hable a lo maldito Yo te fumo trajo el loro Si la vivita solita Venga que yo la caloro Y me duro como toro Si se pone el panty rojo Y yo no soy piscina Pero sabe que la mojo Ustedes no son gantes En la calle ando flojo Baby, baila con el baila Dale que yo no me enojo Ustedes no son gantes Na, na, na No tienen como reina Su mamá Loco guarda la pistola Calétala Después afuera dejamos la caga Ustedes no son gantes Na, na, na Si le pide la plata a su mamá Que le pide la pistola Na, na, na Se le pide la pistola La piscina La piscina Para mejor ahí Para mejor ahí Que llegó la ficha Ja, 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 ja No hay tuta esta Palmarino metimos Que chipeteamos Pa' que no valía No te quiero la pata Huatata Tu puta quiere que la pongamos Toma un mapa ¿Qué? Quiere, tu si, pila Codeina Se me pone bailarina Quiere que yo la espima Y la instale aquí encima Baby, vámonos a fuego Porque es el río La rima Aquí se factura Estamos estalao Como la clopeta Ahí está la estala Gintura Esa perra Quiere bajármelo En la oscura La vieja está oscura Pero yo aprendía Le di dando bajo Prendía La tengo quemando María La calle Y la baby Mía Mezlando La lírica Y la poesía Mala mía 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 Pisco pisco Que hasta los vecinos Toman Si se tiran pa'ca puede que la arena Goman En el pateo titulado sin diploma Peligrosa Quiero ver como perreando más cosas Besos de atrás con el cushi me lo rosa Me gustó si te naranjo me aburrió el rosa Capaz que tosa Con el flon, el preco, fremy, flon Louis Vuitton le quitó la polera champion A tu frente diente con la 40 lo espanto Puro perro le doy de comer champion No, ese toto lo coronó yo La confía en pleno y stop Clotes son las rayas top Y la topo en la disco que adiós, my lord Le cae en la red de 10 personas, no saco de 8 La llevo a compradores a Rochon El ropa interior lo tome Rota su fiquis con mi pop Stop Dímelo ma, has buscado una criminal, ah ah Esa que el gatillo le gusta calar, ta 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 A él le gusta flotar y fumar Tu ciqueta querés mezclar Dímelo ma, ando buscado una criminal, ah ah Esa que el gatillo le gusta calar, ta 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 A él le gusta flotar y fumar Tu ciqueta pura querés mezclar Rota cara, pinta cara No me mire muy brígido a la cara Que tengo un pelo choclis en más cara Es montar en la navara chibeta Y está ahí Rota cara, prenda cara No me mire muy brígido a la cara Que tengo un pelo choclis en más cara De menor que yo en la calle ya sonaba Y pa los giles que tienen mala Me los pago por el ABA, me los pago por el ABA Y pa los giles que tienen mala Me los pago por el ABA, me los pago por el ABA Toda la gata está moviendo booty, booty, booty Estos hueones se esconden, no dan cara, son Scooby No dan ni pa' trailer así que Deja esa movie, shushitumare Deja esa movie, me gusta como tu meme va el booty Yo no mames, solo subi Mándale a Ubi si tu eres rubi Ponte en Foar y dale tu Lulipop Está mordido porque ahora estamos en el top Hasta los chanteos se me pegan en TikTok No para de moverla hasta que yo le diga stop Los hueones que me tiran si me quedan en shock Me enganché la combina y que con la choc Y yo me enganché en la negra con la globi Viviendo lo que soñamos es pelo shock Loco a cara, vida a cara No me mire muy rígido a la cara Que tengo un pelo shock y se más cara Es montada en la navara chibetao y salida Loco a cara, prenda cara No me mire muy frígido a la cara Que tengo un pelo shock y se más cara Que es menor que yo en la calle viviendo nada La nueva ratatantan, ratatantan Pasaste de listo y te la damos matatantantana En el putido a tu novia pan pan Mi lopeta está chipeta jovencita y exitoso como Iván Guzman Te vamos a dar quinientos si te pasa y no respuenta Pa' que me recuerden que soy látiz sin careta Bailando samba lo tengo cuando saco la huerenta El apodo mata tonto pa'l que no conoce neta Y estoy mal del coco como los marrocos Fumo mucha hierba y quedo con sabor a poco Y si es que hay alerta de guerra pues me pego como moco Y dicen que estoy loco por como choco tus tostos Ay, arde, como te voy a dar un poco Pon el culo a la pared pa' allá atrás chocarte No te más cobarde ponte pa' demostrarte Que yo también lo muevo baby no me quedo aparte Y dale ese booty, bate mientras prendo el bate del ploncito Sabor Perry también chocolate, ate Tu novio es el loquito de remate El que no le teme a ninguno de estos no es ratatantan Ratatantan Pásate de list y te la damos matatantan En el puti de tu novia pam pam Milopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Gózman Ratatantan Pásate de list y te la damos matatantan En el puti de tu novia pam pam Milopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Gózman Llegamos pa'l party quiero toda la mami a piso Pa'l pijo, pa'l pijo pa'l piso Eje puti me lo tiro porque sos suizo Pa'l pijo, pa'l pijo pa'l piso Eje puti me lo tiro porque sos suizo Eje puti me lo tiro porque sos suizo Pa' la calle salió sin permiso Denme permiso que llego el boss Le traje regalo y no hojantaglo Andamos con los peines, shawin talaglo Si vienes con la amiga cuando te guamela pa' con las dos Y mamamelo como caramelo Dentro del telote pescado del pelo Soy vareto diario baby palo Caballero con la cuatro cero yo no pongo pero pero Si me ponen pero le pongo el full y la cara Puta lo para le tiro el moco en la cara Le echo en to' la clara Si que en el problema le va a salir cara De tu sile diciendo balas a mi Una mala va a gastar ahí para Hay menores que el gatillo jala Ey pa'l calle con los palestinos La Jordan con la Nike con vino Estamos full fino con los cuernorrino Con puro bandio camino No me afronten con baby que ya la metimos Ey, 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 ey Llegamos por party quiero to' la mami a piso Balpijo, 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 balpiso Eje puti me lo tiro, flow queso suizo Rey te vieron engancho puro a pelo liso Llegamos por party quiero to' la mami a piso Balpijo, 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 balpiso Eje puti me lo tiro, flow queso suizo Pa' la calle salió sin permiso Toca deseando, las mujeres bailando Llegando al contrabando, el vecino está hueando La poli me llama puro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flateando Toca deseando, las mujeres bailando Llegando al contrabando, el vecino anda hueando La poli me llama puro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flateando Toda la mami está girando como trompo Si se viene una con el martillo la rompo Uno vacilando, otro picándose a combo No te pica un chorobo hasta ahí que yo no rompo Que corren la cabra la disparo De otra vida y ando con el flote más caro Yo soy Rey a la mala y a la de más caro Salen bien las cosas y a veces ni las preparo Vengo del cacerío, pido bandido Vamos pa' la fiesta, estamos activos De todas las vendidas estoy agradecido Haciendo música con puro mano mío En el party con los cordones afuera ¿Qué te esperas? Hay que ver mejor, ya te acelera Y ando con el combo de 70 Tuve que ser firme la pera Vengamo' en el Panamera con los nuchando carrera Shorty, date una que más, dime más Yo sé que en el party todos los da, vente pa' acá Lo quitao pa' darte una guayá Yo sé que era sano y tiene en la mente dañada Todos los míos son Mónica de la alta gama Perreando la Roma, prendiendo los vates Fuera el party, el mamo' el disparate Pura fish, anti-water mate Arreglo' todas las botellas y las dos con la C Toca ese ando, las mujeres bailando Llegando al contrabando, el vecino está hueando La poli me llama, apuro, que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flayteando Toca ese ando, las mujeres bailando Llegando al contrabando, el vecino anda hueando La poli me llama, apuro, que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flayteando Si saco la cuarenta, lo pongo a correr A correr los Lakers, no me dejo ver No tomamos el poder Ahora estoy mejor que ayer explotado Tengo el CLLR en la cara, te lo voy a prender Si saco la cuarenta, lo pongo a correr A correr los Lakers, no me dejo ver No tomamos el poder Ahora estoy mejor que ayer explotado Tengo el CLLR en la cara, te lo voy a prender Contando efectivo a los matatas No palen como malvados Si ustedes no chore desde el Instagram Soto, hijo, la gran traten de expresarse mal ¿Por qué? Debuto en la cara Dos, 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 dos Fuletas, soy yao, jayonara Luchando al coa y la clara importante Me pongan una mira rara Porque el talón bota va pa' la pelo que grapo Estamos chiles indignas contando los chabones Yo sé cómo lo hago, pero estoy flow, vago Desde mi to' el perriajo lo pago Por la visita, la calma a mí Ninguna llamaquita me la quita Pregúntale cómo andamos en caleta Una en mi tanca, tres pies a hueso La baby me dice pesa o será Porque le tomo el peso Esto es un procesillo Yo lo viví En breve me engancho lo viví Pura perra modelo corte tibi Todo lo que cante, baby Yo lo viví Tengo buzzi Dale, mástate en la nave Con los que pinta en la calle Y yo no caben Ando con la idea, tú sabes Bajándolo de relaje En la calle ando montero picao A chero no le coma na' Con el corte gay and grey A tu perra se lo pusier Por la puta que no hay Ando, ando, ando lero Buscando dinero Directo del ghetto Con la guarilo juliando No cuero en el telo Cortes gatilleros Las baby pa'l suelo Ando, ando, ando lero Buscando dinero Directo del ghetto Con la guarilo juliando No cuero en el telo Cortes gatilleros La baby pa'l suelo Chamos pa'l party, metimos pistola porque somos la sensación Baby se moja hacer la discoteca con implicación Tengo pelo chelo que no tiene vida, se tira la mea, pega su misión Para mi hija y para mamá, me quiero comprar de esa en la mansión Tamojonando a la calle, bajamos la nave, los giles que han grabado, bajando relaje Nos damos detalle con la llanusaje, palabras clave, tu perra que laje Lujaje tomando jaraje, no tengo ruido de él Que no me la deje, que de pana me lo mames, le perto las dos patas con la Isabel Los copitos que fumamos a andar y un gramo Con mi compañero andamos bacano Ya meten rapitas desde temprano Cuchitocho y Ferragamo, pisamo Ando con puro peligro estos ponientes Tiro en la pelea, le boto todos los dientes Yo soy un catote y mi compa delincuente Contando los de 20 con el que hay un puro espente Ando, ando, bandolero, buscando dinero Directo del guero con la 4G Juliando, no cuero en el telocorte, gatillero La baby pa'l suelo Ando, ando, bandolero, buscando dinero Directo del guero con la 4G Tiro culiando, no cuero en el telocorte, gatillero La baby pa'l suelo Tran, tranquila, to' los bajo yo Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj Vacilan, carguita una glow Un montón de monitas, eso es lo que les diga yo Dile a tu pa' reggae que hoy sé que to' los juguetes Y no estamos jugando, que no se sienta con suerte Si me ven chillando goma, nadie me va a dar complaint Andamos en la calle caminando como un rey Y si la pego pa'l muro, eso pa' meterte duro Tú sabes que no me juro, tomando no me juro Síguelo bailando, haciendo gestos con la boca Le pégate conmigo, te voy a ponerte ahí loca Si nada, o la música, tú estás haciendo sentir cosas Sintiendo mojadito donde tu cuerpo me rosa Ni grosa como rosa, vino con los panty rosas Sabes que conmigo siempre lo pasa bien y grosa Tranquila, todo lo pago yo Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj Vacilan, carguita una glow Un montón de monitas, eso es lo que les diga yo Tranquila, todo lo pago yo Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj Vacilan, carguita una glow Un montón de monitas, eso es lo que les diga yo Promediano, vamos pa' la disco Viene narisco, las mujeres en los asientos dando brinco En la cartera andas con tu cipi, la U635 Vamos a darle el medio corte en el recinto Las ruedas en el pavimento, derrapando, suenan rough La Ronin dando ronda cuando rota, suena rough Tenemos la grasa mayor craft Y los blones son tan grandes que parecen enrolao en papel craft Andamos a mil, mil, fuera de carril, reel Que ustedes fuman racitas y claro, solo en abril Andamos a mil, fuera de carril Dos ojos medio abril Y esta noche, Julkichela, van a bajar por barril Puro corte man, reel, la Chori grabando un reel De ese culo en Colalé, tiene Sendo Revolut Dinero bajo perfil, rápido flow hot wheel Y esas loki estas locas por chingar la poca luna La previa pa'l pariseo A gamba y media camino al discotequeo Ey, mujeres y botelleo Vamos a darle Sendo Cortes en el perreo Nadio no remedia, en el auto haciendo previa A gamba y media que se quite del medio Que no quiera tragedia Apenas llegamos coronamos y eso seria Los demás no da putaje, no promedia Nadio no remedia, en el auto haciendo previa A gamba y media que se quite del medio Y el que no quiera tragedia Apenas llegamos coronamos y eso seria Los demás no da putaje De la torre pa'l manuela Como los dolores de muela Los más duros de la nueva Y ando con la plastipa Te enteras lo que sé Los doños del maleanteo Papi te bajamo' el dedo En la calle no lo veo Se juntaron los poderes de Secret Family Los doños del maleanteo Papi te bajamo' el dedo En la calle no lo veo Se juntaron los poderes De Secret Family Los patos feo' Me compre una cuarenta Y un rifle fullet de estendo A lo que la cara yo a lo brando Yo quito los kilos yo nunca los vendo Mientras más fama más enemigos tengo Contando plata porque ahora andamos bacanos De tanto oro me vea el cuello las manos Detonamos los cajeros Los pantanos Toco los monicates y los peines de banano Y sobra la tosta pa'l comprar costa y palo Como el peine 32 yo te lo instalo Lo atravesamo' con la pala jalo' Pero me picaba a choron y al papa le compramos Tenemos mucho brillo y de menor gatillo jalo' Se maticulan' saco' la cuarenta y me tiró los tres Me trape tu mano' una papa me fue un puré De pan a la calle y la vici me la robé No hagas que me enganche' Entonces te te y le escribo un 23 Los dueños del maleanteo Papi te bajamo' el dedo En la calle no los veo Se juntaron los poderes Secret Family Los dueños del maleanteo Papi te bajamo' el dedo En la calle no los veo Se juntaron los poderes Secret Family Arriba de la pirámide estamos Turbillones de oro por eso es que brillamos A la mami más rica nos llevamos Ahora andamos bacanos No nos salgo del pantano En el hombro con un peine de banano Suave la peine 30 ando' con mi roma no' En la calle par de pesos ganamos Wuchitore compramos Tu perra nos llevamos El bolerita, mi clope y la monita Hablan de cadena en el pantano se la quitan Con un su poco ronco pero igual no imitan Pa' que ando' compitan en la sesima en la quinta Pa' que a plata o' plomo Espera somos nosotros La pistola arriba y en el party me encanta el bebiendo romo A ningun lo que es que yo le como De carro a carro con los penes largos porque es un hollazo Pasamos todas las clopes no se metan pa'ca Yo a reír los drones la nave está chipeada Los miro como un Nintendo no son gatti y no entiendo Por que siguen mintiendo si no están en el trap Y le saco la chipeta Tengo van a patrón que se meta Tenemos los barritas de envereta La puto cuarenta con dos tetas, con dos tetas En el bolso el Louisville un mazote Mami si esta pa' mi muéveme ese culo Estamos veinte botellas en la discoteca Llegan check hay diamante en el pastel Dale mami ganatelo 3 BT Esta es la buena pero eres mala yo se Marcianeke Marcianeke Vela la whatsapp por el medio casero Me acusan los barreros, pistoleros, los dos favores y los cogoteros Jalo del pussy mientras te jalo del pelo Robo la escena los corazones ladrones se mueren de celos Llega la poli los festeja la fuga Madrile y los menores en la pola Me saluda desde tu casa se suba Pa' que se venga mi pie te ayuda y le doy un sople Y la mano le suda Querido por tu tío el par de vivo Que tiene buena el diablo pero ando bendecido Contigo yo no rapeo si no recibo el vestido Ahora mete dinero que esta mas activo con lo mio Lítido, comprando la queta el líquido Supo yo lo se creo un bandido Que me cueste su soleo mas vencido Marcianeke 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 Tu que bailando ando buscando polla Que quiero carne y va a ser de las ollas Tu figal la tuya y no me huya Marcianeke Marcianeke Toma chupete Toma chupete Toma chupete Pórtate que apreten Que voy a conseguirme un pulete Cuatro ponete Tan soto con billete Mientras me fumo un cueste Toma chupete Pórtate que apreten Que voy a conseguirme un pulete Que voy a conseguirme un pulete Cuatro ponete Tan soto con billete Mientras me fumo un cueste En la calle y en la disco siempre mareante En botella pa la guacha Los cordones brillantes Como Héctor el Fader pa los tiempos de antes Las nenas quieren ladrones Tráficante y cantante Quedo loco de mi lista Puro puri gigante Tanto mis hermanos bajan de la América con diamante Andamos con el esquipi Estamos como elefante Mal la osa vamonos pa la callosa Me gusta como magosa Le meto y no reposa Le desqueta so en vez de rosa Y la bolsa rosa cuando lo da tan me rosa Debo fumar pa que tosa Y despues te aturego la venosa Muévete como serpiente Pero te estas venenosa Peligrosa conmigo puro que goza Soy el que la destroza La boca me besa Entero yo bajo en la fiesta Ponte yo creo que esto retiene pieza No quiere irse en cana pero le meto presa Si me sigas lo maldito con delicadeza Toma chupete Pórtate que apreten Que voy a conseguirme un pulete Cuatro ponete Tan soto con billete Métame como un cuete La glom es mi juguete importante Capete Encimo es la letra con el marciané Que ella escribe MJ contando billete Un chiquete en la calle andamos fuete No me tomaste mas folla Tío soy gente folla Yo salvo las motores Quiero cosas a mi doctora Yo tengo tus y demoras Dale mueveme esa cola Y si lo que reclama Dile que eso que te roba Yo te voy a dar chupete Y no es chupete Son suportes igual Pa esta mami Si no tome caso De poder meter pa cari Si entramos de parte No soy importante Ellos pretes no se ganan Sus balas y armas Que nosotros pa la disco Vamos a entrar Ya tu vela loco Me la va a robar Si no esta hostuda No pueden conmigo frontear A todas mis pandillas le gusta ganar Toma chupete Impórtate capete Él le va a baterle chipete Cuatro ponete Caduto con billete No bajan mi copa con grillete Toma chupete Impórtate capete Él le va a baterle chipete Cuatro ponete Caduto con billete Ey El combo esta activao To es la nota Andamos chipeteao Por si explota Las babies quieren a bajel en nota Y esa tota Me la bota Prr El combo esta activao To es la nota Andamos chipeteao Por si explota Trata pepi que eres nava Me la bota Y esa tota Me la bota Prr Con esta maldita factura Esa pipita dura Quiere que le meta la altura Quemando finura Me la pone dura Bajando camión a la cura Ey Con mi perreo la pongo como el autocheca Tengo la receta pa' que se someta La tengo burqueta Rompiendo todos de corazones Gastando condones Costando millones Yo hoy la con el de tu con el par de los patrones Ready pa' misiones Los kilos y metinas Porque eso no es la población Importante de algunos Mi nombre menciona Le llego a la caja pa' aprenderle las extensiones De la clope Raje code pa' la C Dime que queres La tengo berriando pa' la pared La compila corta on 23 Pura perra desde pelo Gil es tan grave Desde que me instalé Ey Dímelo Lefl Dímelo G No dímelo Best Ando en lugares que tu novio no se mete Jordan pásame el fullete Que lo aprieto y suena fuerte Cuando entro al party No hay ninguno que me inquieta Pregunta mi nombre Pésale Flay 707 G Soy el más que chantea Los miro y andan pa' la caga No se desenvuelvan los gis No me hablen así ni osa Va saliendo un pollo chico Ustedes no saben na' A tu baby te la devuelvo Partí y destroza Caile Se me suelta el dedo a tu vanga La hago que baile Ando con el genio rubia de los Buenos Aires En el 2, 3, 5 y 5 baby en la nota Y dos gemelas la cintura por si explota Ey El combo esta activao' To' en la nota Andamos shipeteao' Por si explota Las babies quieren a bajerle nota Y esa tota me la bota Prr El combo esta activao' To' en la nota Andamos shipeteao' Por si explota Las babies quieren a bajerle nota Y esa tota me la bota Prr Llegando al party Arriba' la troca Quemando forro' Tanto' la disco quemando ropa El combo 7-0-7 Jalía lo rompe tota Yo en diosau' Y tú tan caro' El G bichota Dale cupe mama' Y traga traga' Que andamos de prada' To' estas babies son prepago' Pero Ginny tú no pagas' Paga' Rico' el implante' Pero tú eres quien lo paga' Paga' Se lo echo a la boca' Y lo desaparece' Como una maga' Jordan, Tony, Trix Le flyzosa y underground Saco' la cuarenta Y lo pongo a bailar Como a Chris Brown Se rocan por las redes Y en persona esta asultao' Se le puso a tu gata' Y ni siquiera estoy pegado' El pari' llegamo' a verme' Y son version M Quemando una zeta' Y si te viraste te hacemos la L Aquí andamo' fiolele' 7-0-7 en la ganga La perra' en tanga' Y esto si huelen La teta' hecho en Orlando Y te damo' banda si no lo mueves Ven que te bajo' el cyper Esto es un party flight Y los culos son gigantes Y las mamis con los implantes Loca' por los cantantes El corío es maleante Y que no ronca' te cante' Si a los feos se apieta' Le vean más Pégate a los criminal Te traje una geral Tengo money pa' gastar Ese culo lo puedo costear Y si quiere fumar Tengo pasta pa' quemar Quiero verlo rebotar Arriba mío briscando Como si tú fueras un animal El Jordan 23 Los patos feos incorporate Dímelo Best Anthony Y la noche está pa' un fili Ando' con el chiqui Pa' que te saques la panty Baile con mi Malumbra' los flashes Tamo' a otra fase Pa' que quiera leon Aceta' las colases Ya estamos mi amor Veremos en los calles del ritmo del tito Chiquititas bien culonas Y le gustan de menos Salimos los monigas Y le gustan de menos No te quiera buscar guay a la disco Tu menos no hay pa' y pa' y pa' y pa' la calle Mira cómo baila esa mujer Y si te busco en la nave pa' que los vamos los dos a beber Y si te busco en la nave pa' que los vamos los dos a beber En breve nos llama Armani Carvin Klein, ey, las baby se nos alocan como a Drake Si tú quieres relajo pues te pago el hotel, ey, con 14 y 16 Facturamos más que ustedes, y eso tú lo sabes Si tu casa hoy prende, yo compro pa' beber Haciendo dinero, la baby sola se baja en el calzón Lo que quiero, quiero a mamita en una mansión To' mi hermano en la calle, libertad de prisión, ando culiando a la gata con el gizartema A esa yo le doy por el pan, ando con el litan, con un flow money gang Con el BenQ en el LAN, el bike tiene el plan, con el túnel mundial Atentamente tu papi, salga Yo también tengo mi 40, salgo pa' la calle con la Jotan pa' la calle Yo salgo con el majón de 30, yo tengo que cuidarme por si algún gatito tuyo se inventa Le llegamo' a tu caserío y le vaciamo' el de su cuenta Directo en la cara, ninguno se compara, estos giles saben que de esto hoy la para Trae a tu amiguita la máscara, me gusta como mueve el culo Y el bicho siempre me lo para por desutra Ando con el gitar pa' que tú te pongas puta Tamo' reviajiendo dinero con la batuta Los giles quieren cuestearse pero le vaciamo' la nuez en la nuca Pa' que sepas, a gatita tuya está coqueta, le gusta que le pongas la globeta Tengo la vereta con dos tetas, pa' los giles que quieran problemas Ay, muere, gale, vente, pa' el baile, trae a tu amiguita para darle, pa' la hippie, pa' la calle G-SAR G-SAR, llegamo' al party sin avisar, ando con metales para utilizar Tu perra me llama que queres shi-shar, brrrr Ando' la Mercedes paraliza, viendo con mi amigo ya es G-SAR Podemos ni fama, somos un puro estar, tú los giles pollo mejor se ha visado Pa' la baby, pa' la calle, siempre ando activo Dime si te pago a recoger Perra, yo quiero saber que tú querés conmigo Porque yo ahora aparece La shi-sar, yo la pongo en cuatro, la pesco el pelo y le pego un latigado Y G-SAR te va a meter este mago Dime si tú querés que esté de castigo y en la cara te tiro los guaguazos Con los frentes me hago el tiro balazo Tranqui, mami, yo me pongo pa' ti, pero tú ponte pa' mí también Y ando en el macerati con la pinta armaní, escaleta la tola con la sed La shi-sar la pongo en cuatro, la pesco el pelo y le pego un latigado Y G-SAR te va a meter este mago Dime si tú querés que esté de castigo y en la cara te tiro los guaguazos Con los frentes me hago el tiro balazo Tu menos más, pa' la baby, pa' la calle, mira cómo baila esa mujer Y si te busco en la nave, pa' que los vamos los dos a beber Y si te busco en la nave, pa' que los vamos los dos a beber Si yo salgo pa' la calle, mami, baila pa' mí, entramos al party Compré 20 botellas pa' ti, si te acuerdas esa noche que yo te lo metí Con to' el Kia, los Saiyan Jimmy Yo soy la cabra, es mentira, solo me pegué Quieres que yo la haga, tira y pa' la pared la pegué Soy tu cola geno, si quieres que en la cara la eche tenemos cordones de oro Somos puro jeque, brrr, jeque jerarca Perfume caro y ropa de marca, cuando está caliente mi número marca Pisamos la Dolce y Moncler son las barcas, brrr Y la crisis to'a con runies nuevas de la USA To' los días contando money, son M la X6 Betido de rojo con oro encima, yo soy tu rey Y los peta to' se peiní pa' chingar, mami, son 6 From New York, ey Te la tiro de tres más las intrusas Los mamis no puso excusas Aquí si las sacas, las usas se juntaron from New York Junto con la mafia rusa Party, punky en la casa del Jimmy Andale, mami, prende un Philly Pa' el jacuzzi, to' ahí está en bikini Ese bojo tuyo un Tilly, yo con mi ojito siempre Chili Y en el alta, la manera solo ven y mama que pa' ti no tengo drama Pero si tú tienes una hermana no dudes solo llama Que si se suelta el laptop yo la pardo de pana Llevamos el party con to' mi hermano La movie siempre nos robamos Agradecido del que a mí me dio la mano Y gracias a Dios a los millones contamos Pa' la baby, pa' la checa, marianteo pa' la calle Perro pa' la discoteca, solo a medio millón Me lo dice mi muñeca con tu muñeca y el chicha Dándole manteca Andamos from New York y andamos con el Insta A tu puta mis menores con los kilos te las quitan Tengo inquieta pa' dejar que toda tu compita Con la salla en el pin y con el túnel por quinta Con las quintas generaciones La calle y la baby no aman somos de menores La calle es de nosotros pa' que to' mejore Favorito su polona ladrones y narcan pone a Brrr, jerarca Ay, mami, yo sé que tu cara es duro A mí me encanta tirarte vigueta encima se tulo Oh, oh, oh La noche está pa' un Philly Che got the Henny Y una buena nati con la música y el D Que pongan una de Cangri De Deli Weezy Una de Gocard También una de Ibi La noche está pa' Wifi Fuma el Creepy Mientras te lo sugo tú de nudo date un CP Y que pongan una nati de Chenchu y Maldi Y una loca que ande con la misma no es de Randy Esto abajo soy yo Andrés Prez En los controles Dímelo Tashu Tu Neshiqui Pa' la baby pa' la calle G-Shot Saiyan Controlando el kit El baile tu jerarca Tu begueta trotipa tico Engy la maldita escritura de oro Y Dalmo y Jor Los menores más flayte Pa' que sepan el corto del a-cones Alta calidad Pins Dijo